EFONA Group está formada por un grupo de profesionales con una gran vocación de innovación, desarrollo e investigación en nutrición y protección vegetal. Tras años de I+, C+, I, se lanza al mercado la tecnología LiberPro. La tecnología LiberPro supone un cambio drástico en el concepto de formulación, disponibilidad y asimilación de fitonutrientes en los cultivos con el fin de multiplicar las posibilidades nutricionales de cada uno de ellos. Las plantas cuentan con múltiples mecanismos de asimilación. Esta tecnología se basa en aportar un mismo nutriente en distintas formas físico-químicas, con distintas solubilidades y afinidad lipofílica, de manera que se cubran simultáneamente todos los posibles mecanismos de incorporación de cada nutriente.